Vive, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos el corazón, esta luchada que te quiere el campeón No me importa esa foto, que saca la fera Yo te exigo a todas partes, cada vez te quiero más Vive, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo Te alejaremos el corazón, esta luchada que te quiere el campeón En el estado de valla, siempre estaremos, vos sos mi vida Lo que más quiero, esta luchada, esta luchada que te quiere Y te alejas siempre, vive, 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 vive Boteros, 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 no lo que sepas Andate a vivir a Bolivia, toda tu familia hasta allá Boteros, 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 en una villa que te deje vivir Las ganas de golea, la cantera, la dejan y patrían por ahí Millonarios, te vinimos a ver, con abuelos nos podés perder Que llevamos en el corazón, que queremos salir campeón ¡Vamos libremente, con abuelos! ¡Vamos libremente, con abuelos! ¡Vamos libremente, con abuelos! ¡Vamos libremente, con abuelos! Que se vuelan todos los Boteros Que se vuelan para siempre Para toda la alegría de la gente ¡A la alegría de la gente! ¡Vamos libremente, con abuelos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, Churu Equipo, Quiero Kaw ditch crowitar